Bueno Walter, un gusto conocerte, estamos en la fábrica Squalos, 66 años con el pescador, ¿eh? 66 años yo. Bueno. Bueno, estamos acá mostrando los nuevos Squalos Cason, que hoy tenemos, es una edición limitada, tenemos en color negro y en azul, el mismo te viene con el bolsito, la caja, te viene con el pescante, certificado de garantía y una gotita de regalo. Muy bueno, la verdad que es completito para el pescador, ¿eh? Completito. Un rin de capacidad mediana, digamos. De capacidad mediana, este, dentro de 320 metros, de leno en 30, y bueno, lo que usa para variar del río o variar del mar, lo que usa para que pipieca. Bueno, ideal para la pesca que se nos viene. Para la pesca que se nos viene ahora en seguro. Y bueno, tenés la misma mecánica que el Bacotas, es un Bacotas, pero con la calcaza más chica. Y bueno, tenés este... Repuesto, de todo. Repuesto, tenés todo. Este viene con carretel de titanio, este... Nada, tenés de todo. Viene un carretel de carretel de aluminio, no es como el antiguo Cason, que los carretelos vienen de plástico. En este viene con carretel de aluminio. Viene una precarga de prueba, que se puede dar un peso con fuerza para probar el gris acá en la fábrica. Bueno, gracias Walter, muy bueno. Gracias.